Atrae la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo el caso de la menor de apenas 16 años de edad que dio a luz a un bebé en Nicolás Bravo, en una banca ante el cierre de la clínica de la comunidad. Personal de la primera visitaduría con sede en Chetumal inició con la investigación para determinar si hay elementos para emitir alguna recomendación. También la Secretaría de Salud ya inició una investigación en contra del personal encargado de esta clínica. Al no haber personal, esta niña dio a luz a un bebé en la banca de fuera del consultorio, apoyado por una partera. Este caso ha dado mucho, sobre todo porque la menor tiene 16 años de edad y si habla es su tercer embarazo, entonces es de suponer que se embarazó la primera ocasión producto de una violación. Esta jovencita esperó dos horas en la banca envuelta en una cobija con su hija recién nacida, luego de dar a luz en la madrugada sin que fuera asistida por personal del hospital que estaba cerrado. El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Marco Antonio Toewan, anunció que tras enterarse del caso se instruyó al personal de la primera visitaduría para investigar al respecto, porque el derecho a la salud es un postulado universal y no se solapará ninguna irregularidad. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.